Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo como novedad Un pequeño teaser que ha publicado Fortnite en su cuenta de Twitter De una skin que la verdad, yo no lo estaba esperando Y ojalá no lo hubiese metido nunca a Fortnite Pero chicos, un pequeño teaser sobre una skin que va a salir esta noche En la tienda de objetos, vale, esta noche Y aquí en España sería día 18, día 18 Y en Latinoamérica seguirá siendo todavía día 16 Pero bueno chicos, básicamente en la próxima tienda Deberá salir la skin de palito de pescado princesa Así chicos, básicamente tenéis por aquí un pequeño teaser Simplemente unos emotes de pescado, de una princesa Y de una calavera, que la calavera, la verdad, no sé qué significa Pero esto también hay Esto quiere decir básicamente que se confirma que esta noche sale 100% Casi que 100%, yo diría 99% seguro De que esta noche tenemos en la tienda de objetos La nueva skin de palito de pescado princesa Antes que nada chicos, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal Que suscribáis, que de esta forma ayudáis Y apoyáis muchísimo a que canal se siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Bueno gente, no solamente hago el vídeo para deciros esto Sino también para enseñaros cómo se ve la skin dentro del juego Que estáis viendo por aquí, por pantallita Un pequeño modelo, gracias a Ento Así que Ento, tío, muchísimas gracias por enseñarme Por enseñarme, por dejarme este pequeño fragmento de vídeo En el que se puede ver la skin dentro del juego Para que veáis vosotros si me merece o no merece la pena compraros ¿Vale? Es una skin de 1200 pavos Tiene dos estilos Tiene también un conjunto Que me imagino que el conjunto en sí costará unos 1800 pavos 1800 pavos, 1500, 1600 pavos en total Y bueno, ¿qué pensáis? Decídmelo en los comentarios Si lo habéis comprado o no lo habéis comprado Si le estáis deshaciendo de crecerse la tienda de objetos Si no, chicos, decídmelo Es una skin bastante troll Imaginaros que matéis a alguien con esta skin puesta Lo humilláis literalmente Habéis matado a una persona con un pescado princesa O sea, es muy WTF la skin Literalmente, es muy WTF la skin Y será el único motivo por el que realmente me compararía yo esta skin Por trolear a la gente jugando en directo en mi canal de Twitch Que por cierto, aprovecho para deciros Que todos los días hacemos directo en mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción de este vídeo Y se llama Sinsangre barra baja Bueno, gente Simplemente era traeros este vídeo al canal Espero que os haya gustado Si es así, recordad reventar ese botón de like Suscribiros, lo que no estéis Y ya sabéis, chicos Si comparáis esta skin esta noche a la tienda O comparáis cualquiera otra skin Podéis usar el código Sinsangre Que de esta forma ayudáis Y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Nada más, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós